¡Sentimiento por el Diablo! La Nachoneta ¿Pero quién es Carlos Emilio Orrantia? ¿Y por qué es que Pues hay mucha gente Que definitivamente no está Por así decirlo, contenta Con la llegada De Orrantia Y hay muchos otros que están muy felices, muy contentos Y creen que, pues ahora sí ya vamos a tener A este gran jugador De calidad A ver, bueno, Carlos Emilio Orrantia Mexicano también, mexicano Pie derecho es el pie preferido Tiene 31 años Emilio Orrantia, es decir No es ningún novato, no es ningún prospecto A futuro Y esto Quiero que lo tomen en cuenta Porque hace un momento estábamos platicando Acerca de Pues por así decirlo, ¿no? De estos jugadores Que pues tenían esta idea De poder eventualmente pues llegar ¿No? Al Deportivo Toluca Y pues de una u otra manera Pues Por así lo voy a decir Como es Cambiar Cambiar un poquito O elevar su nivel O todo eso, ¿no? Mucha gente habla de que El Toluca Se caracteriza Por comprar Jugadores De un cartel medianón Y que aquí se vuelven jugadorazos ¿No? Y todas estas cosas Y es aquí donde yo quisiera Bueno, decirle a todos ellos Que esto Este tipo de cosas Justo las que acaban de comentar Pues la verdad es que no suceden En el Toluca Ya desde hace Pues vamos a decirlo así Tal cual Algunos Ayeres ¿No? Eso creo que ya Todos lo tenemos claro Estas cosas de que Pues el Toluca Apuesta por Por jóvenes Que Pues por así decirlo Empiezan su carrera Sin Sin tanto reflector Ni nada Y de repente aquí se vuelven glorias Pues esto Esto lo podemos esperar De un Brian García Por ejemplo, ¿no? Que es el video anterior A este ¿Por qué? Porque tiene 25 años Porque todavía tiene Cierta madurez Que tener En la cancha Y todo ello Pero de Carlos Zorrantia A sus 31 años Yo esperaría Que ya llegara Siendo aquí Un consagrado Si estamos pensando En que los fichajes Del Toluca O los refuerzos Porque no es lo mismo Una contratación Que un refuerzo Eso se los he dicho siempre Entonces Si estamos viendo A Carlos Zorrantia Como un refuerzo Para el Toluca Pues creo que No sé Si me hubiera quedado Yo mejor Con Raúl Leos López Ahora Mucha gente habla De la gran temporada Bueno Del gran torneo Que tuvo Con Con Santos A ver Vamos a ver Vamos a ver La estadística Un poquito De Carlos Emilio Orrantia A ver Bueno Pues aquí está Aquí está Básicamente Déjenme hacer Un poquitito Más corto Esto Nada más Para que se vea Todo el overview Y creo que con esto Podríamos ya Tener un buen Un buen factor Para empezar A platicar A ver Ahí está Ahora sí Y bueno Rápidamente Carlos Emilio Orrantia Viene de Santos Laguna de Torreón Nacionalidad mexicano 31 años Mide 1.76 Pie derecho Es el pie preferido Y la posición En este caso Bueno aquí lo ponen Como defensa Pero Pero Hay algo interesante Hay algo aquí Que hay que voltear a ver Y que es eso Que tenemos que voltear a ver Justamente El mapa de calor Porque el mapa de calor Lo que nos está diciendo En estos momentos Es que Carlos Orrantia Juega como lateral Por derecha Esta es una posición Es una posición Que Adolecía El Toluca En la temporada anterior Vamos a ser serios En el torneo anterior Donde Toluca llega A estas dos finales La verdad es que Toluca Adoleció mucho De la lateral Por derecha En momentos Vimos a Carlos Guzmán En momentos Vimos a Raúl Enlos López Y honestamente Nunca fue bien cubierta La lateral por derecha El día de hoy El que llegue Orrantia Y el que llegue Brian Guzmán Es totalmente positivo Para el Deportivo Toluca ¿En el sentido de qué? En el sentido de que Vas a tener A dos jugadores Que Relativamente hablando Son buenos Yo pondría Un escalón más arriba A A Brian García Que a Orrantia Pero bueno Al final del día Llegan Llegan Dos jugadores Los cuales Van a tener esta Competencia interna Lo voy a decir Entre comillas Esta competencia interna En donde vamos a poder ver Probablemente Pues La lateral por derecha Pues mejor cubierta Que en todo El torneo anterior Que digo No está muy difícil El trámite O sea También el reto De tener mejor La lateral por derecha Mejor que Carlos Guzmán Y mejor La verdad es que No está muy difícil El trámite Pero bueno Ya que están por acá Qué bueno que llegan Qué bueno que Lo están haciendo así Y bueno A ver Vamos a ver rápidamente Un poquito La estadística La estadística De Orrantia Que creo que Vale la pena Platicarla un poquito A ver Vamos a ponerla Aquí en pantalla Déjenme hacer un poquito Más grande Esto Para que se alcance A ver mucho mejor Creo que Ahí está bien Vamos a darle Ahí está A ver Total partidos Jugados con Santos En todo el torneo anterior 18 partidos Es decir Los 17 normales Más El repechaje Hasta donde tengo entendido Ya lo que serían Los cuartos de final Ya no los jugó Eh Ah perdón No 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 Santos no fue a repechaje Santos calificó directo Y Toluca Fue contra Santos En los cuartos de final Entonces Eh Santos En este caso Emilio Orrantia Jugó uno más Es decir Eh Ya sea el partido de ida O el partido de vuelta De eh En contra de En contra de Toluca Inició 17 juegos De esos 18 Inició 17 77 juegos Por min Por partido Más o menos Es su promedio Y Estuvo en el team of the weekend Es decir En el equipo de la semana Tres ocasiones Goles Anotó un gol Insisto A un lateral por derecha No lo podemos medir Por los goles Que bueno que haya metido un gol Honestamente No esperaba más En este caso Creo que es bueno Es benéfico Que tenga un gol Eh No 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 hay por ahí Más temas ¿No? A mi lo que me interesaría Sería esta parte Por ejemplo Las asistencias Tiene 5 asistencias Estamos hablando de un jugador Que Que Pues al final del día Ocasionó 5 goles Y que pasaron 5 goles En sus botines ¿No? Toques Tiene 44 Este toques Más o menos por partido Eh Grandes oportunidades creadas Tiene 3 oportunidades creadas Insisto Esta estadística Podría ser similar A la de la asistencia Entonces Ya estamos hablando ahí de 8 ¿No? La asertividad en paz 77% Eh Pues ya defendiendo Básicamente Eh Pues bueno Vamos a ver Entradas Las entradas Eh Limpias En este caso Pues fueron 4 4 entradas limpias Sin ningún problema Posesiones ganadas 0.2 por partidos Estos Estaban un poquito Más bajo los números Que Brian En los demás La verdad es que Estaban muy similares Salvo en las asistencias ¿No? Que aquí si se lleva A Brian García Eh Pero bueno Eh Oportunidades Eh Dribbles pasadas por juego 0.6 por partido Más o menos Eh Oportunidades claras Por partido 1.4 Etcétera ¿No? Y aquí Total de duelos ganados 2.5 duelos ganados En toda la temporada De los cuales Esos 2.5 2.1 Fueron Eh En el En el suelo Es decir En el césped Y aéreos Fueron 0.4 Es decir Si tiene una Una efectividad aérea Pues creo que un poquito Limitada ¿No? A pesar de que es un poco Más alto Que Que en este caso Brian García Y pues bueno Ahí está Tarjetas amarillas Una Y tarjetas rojas Y Y en este caso Doble amarilla Pues ninguna Eh Bueno ¿Qué es lo que podemos esperar De Carlos Emilio Orrantia? Pues miren Yo honestamente Eh Lo voy a decir Como es Sé que mucha gente No lo va a entender Y sé que mucha gente Me va a criticar Y está bien Para eso estamos A ver No porque Pedro Alexis Canelo Haya ganado un título De goleo Ya estamos hablando Del gran goleador Eso está claro Cuando se fue de Toluca Muchos festejamos Su salida Muchos se quedaron llorando Y es más Le siguen llorando ahorita Si hoy volteamos a ver Quién es Pedro Alexis Canelo En Tijuana La verdad es que Híjole Pues nos encontramos A un A un jugador Que Pues tampoco Tampoco Pues ha hecho Nada importante ¿No? Es decir Sigue teniendo El mismo El mismo promedio Que tuvo En Toluca Y con decir El mismo promedio No me refiero Al gran promedio Goleador Porque eso solamente Fue un torneo Más bien Al resto del torneo Es decir Al otro Fueron 10 torneos Con Toluca 11 si no estoy mal Y de esos 10 torneos 11 Pues solamente uno Entonces me refiero A los otros 10 O 9 torneos Que fueron extras Aparte de ese Del título goleador A eso es a lo que yo Me referiría Con que podemos esperar Específicamente De Carlos Emilio Rantia Es decir Un jugador mediano Un jugador Que no va A dar más allá Si lo que quiere La directiva O la contratación O lo que O lo que se pretende Es que Estemos entusiasmados Con la llegada Del Charal Honestamente Al menos yo No lo estoy Sin embargo Como siempre lo he dicho Beneficio de la duda Hay que dejarlo trabajar Ya que lo Ya que lo veamos Vestido de rojo Ya lo que lo veamos Juego tras juego Y demás Ahí es en donde ya Podemos empezar a voltear A ver y decir Bueno Sabes que me equivoqué Creo que yo Creo yo que Lo juzgué antes de tiempo Lo juzgué por su pasado En el Toluca Sin embargo Honestamente Ese mismo pasado Es el que a mi Me hace recordar Que Cuando llega Orrantia En aquel momento Yo decía No me gusta La llegada de Orrantia Y recuerdo perfectamente Uno de mis amigos Que ve mucho fútbol Y creo yo que tiene Un muy buen ojo Dijo Es muy bueno wey No te preocupes Va a dar buenos juegos Y la verdad es que No pasó nada Digo También vino a préstamo Y demás Pero digo Honestamente No pasó Absolutamente nada En aquellos torneos Donde estuvo aquí El Charal Orrantia Pues miren Yo lo único que puedo decir Específicamente aquí Es que ojalá Que le vaya muy bien O sea Como tal Ya está en el Toluca No puedo pensar En que le vaya mal No Pero si tengo Por lo que he visto En el fútbol mexicano Por lo que he visto En los jugadores Por lo que he conocido Poco a poco A cada uno De lo que pasa En el Toluca Pues la verdad es que No es una llegada Que a mí Específicamente a mí Héctor Oscos Me atraiga Y me diga Wey ya estás listo Ya estamos listos Para campeonar La verdad es que no Lo que si me agrada Es que va a llegar Y que vamos a tener A dos jugadores En la misma posición Que en este caso Es lateral por derecha Eso me agrada Y me agrada bastante ¿Por qué? Porque mientras antes Anteriormente teníamos Uno y medio Es decir Pongan el que quieran Al dedos López O a Carlos Guzmán El otro Era la mitad O sea No teníamos Esa proyección Y si a eso le sumamos Que los dos jugadores Que llegan a la lateral Por derecha Incluido Rantia Son mexicanos Claro que nos van a liberar De este problema De extranjeros Que teníamos Bueno Relativamente Porque al final del día También Raúl López Era mexicano Entonces cambias mexicano Por mexicano Pero al final Te quedas todavía Con esa sensación Ahora Recuerden algo En algunos partidos Ya bueno Digamos que ya Los mejores partidos Del Toluca Ya la lateral Por derecha Ya estaba cubierta Por Mosquera Ya ni siquiera Estaba cubierta Por alguno De los dos laterales Si estamos Trayendo aquí A dos laterales A uno es Al Brian García Y al otro Es este Carlos Emilio Rantia Yo esperaría Que alguno De los dos Fueran titulares Porque si no Estamos hablando De que trajeron Contrataciones Que no sirven Para maldita La cosa Si no Los vamos a meter De titulares Creo que no va a servir Absolutamente Para nada La llegada De estos dos Jugadores Pues bueno Enhorabuena Por Rantia La verdad Es que me reservo Un poquito Comentarios Yo no Me encanta La contratación Lo tengo que decir Como es Y porque no me encanta Pues por el pasado Que ya habíamos visto De De Rantia O sea Es una realidad No podemos tapar El sol con un dedo El pasado de Rantia Y no solamente El pasado de Rantia En el Toluca El pasado de Rantia En Santos En América Otra vez en Santos En Puebla Otra vez en Santos En Pumas En Toluca Y otra vez en Pumas O sea Ese es el El tema Que pues por supuesto Al menos a mi No me fascina No me atrae No me atrapa Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a ver que pasa Si comparamos A los dos jugadores Que justamente Lo estaba haciendo Hace un momento Déjenme poner aquí A Brian García Aquí está Voy a ponerlo en pantalla Esta comparativa Y pues bueno Al menos para mi Yo lo tendría claro Vamos a ver Que es lo que Lo que va a esperar Nacho Ambriz O lo que piensa Hacer Nacho Ambriz Que digo al final Es el que va a decidir El que va a decidir Que es lo que va a suceder Con estos jugadores Lo voy a poner en pantalla En... Bueno ahí está La transición Y bueno ya lo pueden ver Para no hacer el cuento Muy largo Ok En este caso En este caso Al ataque Pues están prácticamente Nulos Quien es quien Vamos a ser claros En este caso Carlos Orrantia Es el verde Y en este caso Brian García Es el azul Si lo estamos viendo Ahorita en pantalla Tal cual Déjenme darle un poquito De zoom A ver si se alcanza A ver algo Un poquito mejor Creo que ahí está Ahí está bien Justamente Brian García Es el azul Y en este caso Carlos Orrantia Es el verde Creo que para mi Estaría claro Es decir Tiene más puntos Defensivos Brian García Tiene más puntos De táctica Brian García Como azul Tiene más puntos De técnica Brian García Tiene más puntos Al ataque Brian García Y en este caso En creatividad de juego También tiene más puntos Entonces Yo lo tendría claro Yo ya no tendría Ni siquiera que pensarle Quien sería Mi lateral Por derecha Titular Es así de fácil Yo ya lo tendría claro Pero digo Probablemente Yo estoy Ya programado Por el pasado previo Que he vivido de Orrantia Es decir Yo viví de Orrantia Desde que debutó Hasta ahorita Y honestamente Insisto No es una 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 Contratación Que me Que me atraiga tanto ¿No? O que me emocione Como por ejemplo Un Meneses Y es que esa es la diferencia Cuando tú volteas a ver a Meneses Si esperas que llegue Y te Aquí te haga Todo lo que hizo En otros equipos Y el problema aquí Es que Orrantia No creo Que haga más De lo que hizo En otros equipos Esa es la diferencia Lo mismo Leo Fernández Cuando llega Leo Fernández Te demuestra Se va Leo Fernández Regresa y sigue siendo El mismo Y sigue siendo Un jugadorazo Y sigue siendo Un jugador de bandera Y lo que quieran Lo mismo Fernando Navarro Lo mismo Coco Liso Cuando estaba en la banca De Tigres Hacía exactamente Lo mismo Que hizo en el Toluca Lo mismo pasa Justo cuando saqué El tema De Pedro Alexis Canelo Un jugador Que es así No tiene No creo que Llega acá Y mucho menos A los 31 años Pero bueno Probablemente yo ya estoy Predestinado Yo ya estoy programado Porque por ese pasado previo Que conozco De Orrantia Vamos a ver que sucede Ojalá que le vaya bien Ojalá que me calle la boca Y ojalá que aquí Yo esté diciendo Wey me equivoqué Contigo Orrantia Eres el mejor lateral derecho De México Es más Vas a ser seleccionado Nacional Ahora que llegue El entrenador Que llegue A la selección mexicana Ojalá que así sea De verdad es lo que más deseo ¿Por qué? Porque estás en el Toluca Si estuvieras en otro equipo La verdad es que no me interesarías Pero específicamente Porque estás en el Toluca Yo sí desearía Ya sea Brian O tú Que sean los mejores Laterales derechos De la liga No deseo otra cosa Para ustedes Más que eso Ojalá que les vaya muy bien Enhorabuena por estar en el Toluca Y lo que les diría Rómpanse la madre En cada partido Si lo que quieren es Que la afición esté con ustedes Y todo esto Específicamente tú Orrantia Que ya tienes un pasado acá Pues rómpete la madre En cada balón disputado No hay más Y pues bueno Gracias por ver este video Solo dale like Y compártelo en tus redes Gracias al que apoya Y saludos a los haters Que sigan comentando Que sigan echando tierra Seguimos adelante Aunque muchos no quisieran Gracias a ti Muchos no quisieran Gracias a ti Gracias a ti Gracias por ver el video.